Para opinar No importa qué haga México, puede lanzar redadas despiadadas, repatriar a todos los centroamericanos, violar derechos humanos y cerrar la frontera sur, y aún así no estaría satisfecho. Es su boleto de entrada a cuatro años más. Por eso, México no puede ni debe ceder, ni hacer concesiones que sean peor que la enfermedad. Luis Carlos Ugalde en Democracia Eficaz. Si Morena es el gran ganador de la jornada electoral, su desafío es convertirse en partido político. Que sus candidatos hayan ganado no significa que ese ímpetu sea un activo permanente, sino contingente que puede esfumarse si la popularidad presidencial se reduce o si es incapaz de convertirse en un verdadero partido político, más allá de ser un movimiento de esperanza. Sergio Sarmiento en Jaque Mate. Andrés Manuel es carismático, excelente comunicador y populista, pero impone cada vez más sus filas y sus fobias. No es el primero. Los Trump, Erdogan y Duterte han tomado el control de países que parecían inmunes al populismo. Hay en el mundo una nostalgia por los gobernantes autoritarios de antaño, como en Rusia, que ha recurrido a Putin porque ofrece recuperar glorias perdidas. Alberto Asís Nacif en El Universal. Una de las señales más fuertes de que el país está cambiando es la extraordinaria vigilancia que ejerce la ciudadanía sobre el gobierno. Hay una dinámica doble. Por una parte, un presidente que todos los días se dedica a informar, defender y polemizar sobre las acciones de su gestión. Por la otra, una sociedad mediática y de redes que socializa, analiza, critica, apoya, se informa, se burla, se escandaliza o se decepciona de lo que anuncia AMLO. La temporalidad ha sido un ingrediente central de la narrativa de este gobierno. La temporalidad ha sido un ingrediente central de la narrativa de este gobierno.